¿Cuánto cuesta una Coca-Cola en Las Vegas? Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas. Hoy quiero invitarte a que seas parte de este experimento social. Hoy nos encontramos aquí en el Boulevard de Las Vegas, el Boulevard principal, donde están todos los casinos, todos los hoteles. Y justamente aquí se encuentra, miren nada más, la tienda de Coca-Cola. Dos pisos de pura Coca-Cola, señoras y señores. Y hoy me surgió la incógnita para saber cuánto cuesta una Coca-Cola aquí en Las Vegas. Pero si yo te estoy invitando a que seas parte de este experimento es porque quiero que me digas cuánto cuesta una Coca-Cola en tu país. Vamos a tomar como referencia las Coca-Colas de 600 mililitros, ¿ok? Vamos a ver cuánto cuesta. Por lo pronto, ¿qué les parece si nos pasamos en este momento? Y vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí en la tienda de Coca-Cola. Lo que podemos encontrar a simple vista, por supuesto, es souvenirs de Coca-Cola. Completamente todos los souvenirs de Coca-Cola presentes, miren nada más desde playeras. Playeras, podemos encontrar llaveros, imanes, gorras, tazas, cilindros, bueno, un sinfín de souvenirs. Pero hoy, hoy venimos a ver cuánto cuesta una Coca-Cola aquí en Las Vegas. Yo quiero saber, de verdad que me llena de curiosidad. Dato curioso, señoras y señores, hay una Coca-Cola de importación de México. Vean, es esta de medio litro en envase de vidrio. Incluso nos podemos dar cuenta que en los diferentes países la etiqueta, la intensidad del color rojo es dependiendo del país. ¿Sabían ustedes eso? Es dependiendo del país. ¿Cuánto cuesta una Coca-Cola de 600 mililitros en tu país? ¿Y cuál prefieres tú? ¿La que viene en botella de plástico o la que viene en botella de vidrio? Vas a encontrar en los refrigeradores diferentes sabores de Coca-Cola. Por ejemplo, miren, encontramos este, es una edición limitada, Star Light. Está aquí en la tienda, ¿a qué creen que sepa, eh? ¿Qué creen que saben? Eso es una de las cosas que me llama la atención. Miren, las de cereza, por ejemplo, que estas las hemos visto, ya las hemos visto estas Coca-Colas de sabores, los podemos encontrar también en otros lugares, pero aquí en Estados Unidos es como muy común, eh, es como muy común que tú las puedas encontrar. Mira, acá están también de cereza y la de vainilla, aquí está la de vainilla, mira. Y vainilla cereza también, mira. ¿Qué tal, eh? Aquí está, miren. Señoras y señores, no viene el precio aquí estipulado, no viene el precio estipulado, pero vamos a pagar, precisamente vamos a pasar ahorita a la caja para poder pagar nuestra Coca-Cola. Y ver, ver cuánto cuesta, vamos a pasarnos aquí de este lado, porque yo quiero saber cuánto cuesta en tu país. Ya me lo dejaste en los comentarios, me voy a pasar aquí contigo, Pia, para que me des oportunidad de pasar a pagar la Coca-Cola. Ah, me parece perfecto. ¿Te parece? Oye, yo estoy por pagar mis artículos. Ya llevas tus souvenirs. Ya llevo mis souvenirs, nada más que quería enseñar algo. ¿Qué vas a enseñar? Que me pareció así increíble. ¿Ya ves que hay joyería de Coca-Cola? Oh, lo había visto. O sea, hay joyería de Coca-Cola, ve eso, ve eso. Sin duda alguna, haber entrado al paraíso de la Coca-Cola es una experiencia, es toda una experiencia. Vamos a pasar a pagarla porque les estaba preguntando a ellos cuánto cuesta una Coca-Cola en su país. ¿Cuánto cuesta en México? Estamos promoviendo una de 600 mililitros, porque esta es de 20 onzas. ¿Cuánto cuesta en México? Como 16 pesos. 14, 16. 14, 16. O sea, menos de un dólar. Menos de un dólar. Menos de un dólar, como, si 14, como 80 centavos de dólar. ¿Cuánto creen que cueste esta Coca-Cola aquí en Las Vegas? Déjalo en los comentarios. Yo pienso que sí. De por sí todo es caro, ¿eh? Miren, nada más para que... No es que sea caro, es que nosotros lo convertimos. Es que somos pobres. El que convierte no se divierte, mi amor. Oh, tienes toda la razón del mundo. Pía, déjame pasar a mí primero. Sí, sí, te voy a dejar... Déjame pasar a mí primero para que vea la gente... Pero no conviertas, bebé. No conviertas. Solo disfruta. No, es que disfruta, lo dice la millonaria. No, pues ya si vas a gastar. Pues total, ¿verdad? Agastas, sí. Ayúdanos a compartir este en vivo y sobre todo etiqueta a aquellos fanáticos de la Coca-Cola. Yo ya tengo ahí varios fanáticos de Coca-Cola, ¿eh? Que de verdad podrá faltar la tortilla, pero una Coca-Cola jamás va a faltar en su mesa. Aquí vamos. Porque además el precio que tenga aquí se le va a sumar el taxi. Ah, y lo del taxi, ¿verdad? A ver, vamos a ver cuánto cuesta esta Coca-Cola. Señores, señores, en este momento vamos a pasar a pagarla. Oye, hola. ¿Has encontrado todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? $2.50. ¿2 dólares? $2.50. All righty, además de $5.50. Déjame dar tu cambio, ¿ok? Sí. Válgame Dios. $2.5. ¿50 pesos? Oh, gracias. Ah. Perfecto. Thank you. Thank you. Bye. Ustedes lo acaban de ver. Me costó $200. ¿200? Soy el otro. $2.50. Aproximadamente $50 pesos mexicanos. No lo puedo creer. $50 pesos. Aquí en Las Vegas, una Coca-Cola. Ay, es que ese sonido es el que... Bueno, pues a salud de todas y todos ustedes. Me voy a dar el lujo de tomarme una Coca-Cola de 600 mililitros que me costó aproximadamente $50 pesos mexicanos. A su salud, señoras y señores. Gracias, Coca-Cola. Gracias. 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 Gracias.